El día de hoy se van a firmar 12 convenios diferentes como comienzo de obra donde van a ser 12 ciudades diferentes donde el comienzo es de 263 viviendas en las primeras 10 ciudades y en las otras dos ciudades que se va a firmar a las 11 son dos convenios que pertenecen al grupo de las paritarias bueno, esto fue una promesa del gobernador Sergio Uribarri en su momento con el presidente Oscar Marelli y bueno, con toda la comisión de seguimiento de las paritarias donde fue incluido una etapa, dos etapas de 500 viviendas cada uno bueno, acá hoy a las 11 se va a firmar lo que es San Jaime 20 viviendas y Gualeguaychú 20 viviendas que es la continuidad de la primera etapa de las 500 precisamente y acá ahora estamos por firmar lo que es Concordia, Colón, María Grande, Consejo de Uruguay, San Salvador, Villa Libertad de San Martín, Arroyo Barú, La Paz, Asencap y Tabosi bueno, que se va a hacer en este acto el contrato de obra ¿A partir de allí, en qué tiempo estiman que podrían empezar las construcciones? Bueno, esto seguramente en la semana que viene ya estaremos empezando y bueno, todas tienen un plazo de ejecución entre 10, 11, 12 y 14 meses según la cantidad de viviendas que tiene cada una de las ciudades hoy nos están acompañando la mayoría de los intendentes a esta firma de convenio bueno, lógicamente las empresas que fueron adjudicatarias con respecto a las viviendas de Paraná y Colonia Avellaneda ¿hay fecha estipulada de cuándo se van a realizar las entregas? Sí, en las próximas, a ver, no voy a decir en los próximos días pero muy prontito ahora se van a entregar las primeros 170 viviendas que esto es en Paraná, bueno, eso solucionó un problema de papelería, un problema legal que teníamos se están terminando las primeras 200 de Colonia Avellaneda que seguramente esto se va a entregar antes del fin de año y bueno, después nos está faltando para las otras 400 de Colonia Avellaneda terminar unas pequeñas obras que faltan terminar pero que seguramente nos va a demandar los primeros meses del año que viene y después en las 144, que es el otro grupo grande de Paraná que ya están sorteadas también, que tienen que entregarse bueno, está faltando un colector grande que habrán visto una obra grande, que es el colector Tibiletti bueno, depende de esa obra para terminarla y para poder entregarla pero también estamos hablando de los primeros meses del año que viene ya se va a terminar de entregar todo ¿Se les va informando a los prejudicatarios? ¿Incluso ya para la entrega que está más próxima? Sí, a ver, nosotros tuvimos una reunión con un grupo de ellos que tienen como una comisión así media armada donde les explicamos cada una de las situaciones a ver, el IAPB y todo el gobierno de la provincia lo más importante que quiere es hacer viviendas y las quiere entregar así que de ninguna manera estamos reteniéndola por ningún motivo sino al contrario, nosotros lo que estamos queriendo hacer es que cada uno tenga su techo digno cuanto antes bueno, y en eso estamos, se terminan las obras se termina todo trabajo y cuando esté todo probado en funcionamiento se entrega sin embargo, yo veo la ayuda de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia